¡Suscríbete! ¿Cuáles son los platanos dominicos, los pequeñitos? 150 gramos de crema de avellana, 100 gramos de nuez, 250 gramos de chocolate, aceite de coco, banderillas, palillos para las banderillas. Perfecto, muy bien, comencemos, Marínita. Lo primero que vamos a hacer es partir nuestros platanitos a la mitad. A este postre le vamos a dar un toquecito muy rico para que parezcan esos chocolatitos famosos. Pero además ya vimos que es chocolate en diferentes formas, ¿eh? Exactamente, eso es para decorar. Ah, eso ya es al gusto. Les voy a poner la muestra y ustedes lo van a hacer. Vamos a poner con este palito, que es más grueso, vamos a hacer un hoyito en el centro. Aquí tenemos nuestra... Ah, el relleno. Exactamente, aquí tenemos nuestra cremita de avellana. Aquí, ¿hacia dónde vamos a parar? Hasta que se salga, vean. Ya que se salió, ya le pagamos. Perfecto, yo estoy empezando a este lado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a ver si quiero ver cómo te queda. A ver, sí, a ver, sí. Y por último, con el palillito le vamos a poner un poquito de chocolate. ¿Esto para qué? Para que al momento de cubrirlos no se nos vayan a caer, ¿ok? Es como hace una especie de pegamento. Exactamente. Y estos los vamos a meter al congelador por aproximadamente una hora. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Aquí hay otro, Roger, por si quieres empezar a hacer. Y yo voy con los platanitos. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Ya se nos andan cayendo. Muchas gracias, Fer. ¿Cuánto tiempo, Marianita, dijiste? Mínimo una hora. Mínimo una hora. Ya que están congelados, aquí los tenemos congelados. Ya están congeladitos. Por acá tenemos a Baño María nuestro chocolatito, ¿ok? Ya que lo tenemos perfecto. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿No, verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una culebrita! Claro que cuando lo hagan en su casa nadie los va a sustar de esa manera. Es que decía, ¿qué tengo? Muy bien. Tenemos aquí el chocolate derretido. Le vamos a poner nuez, los cubrimos y los dejamos enfriar para que nos queden de esa manera. Y eres malo, oye, eres maloso. ¡Ay, no! ¡Qué delito! A ver, Regretón, prueba algo. ¿Se está dando cuenta que yo estoy probando toda la comida? ¡Nos vemos en 20 kilos, eh! ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal? Deliciosos. ¡Buenísimo! ¡Tú también, Takami! ¡Éntrale! ¡Familia, nos somos un corte y revisamos con más de todo un show! ¡Vamos y venimos! ¡Venga! ¡Entra, amigo, entra, amigo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!